¡MÚSICA! HACERME FOCUS No sé por qué HACERME FOCUS Es tan divertido Entonces, ajá El video es básicamente Yo tirada todo el rato Mis padres intentando salvarme Pero siendo encapsulada todo el rato Así que decidí repetir el video Y, en fin, por favor Y el rato, amigo Jueguen normal A salvarnos A hackear A estar todos bien Haciendo un plan de trabajo en el equipo Y no solo a confiarme O a vaciarme a mí Por favorcito En fin, yo aprovecho Para recordarles Que tienen mi código SULYGREGATE En la tienda de ROGLOCKS Por si van a comprar Robux O algún premio Apoyen un poquito más a este canal Claro que sí Como de que no Y si me mandan la foto De que utilizaran el código Más el gracias por su compra Yo les mando Un saludo Y tibetchi En mi video Ah, por cierto Entre Todo el focus Y todo lo que pasó No sé por qué Me buggeé De repente estaba fuera del mapa Y... Pues no le puedo quitar la música al juego Así que opté por bajarle todo el volumen En lo que estaba en el lobby Porque no me gusta la música del lobby Y se... ¡Vamos, llegan al Carlitos! Mira, yo termino esto Y ya voy corriendo No, no te preocupes Estoy cerca Así que no creo que me cuente tanto trabajo Le doy una colada Claro Claro Vale, tú ya estás Mis panas Estamos los tres aquí Y ni siquiera está tan avanzada Esa computadora Como para vender un poco al colada Le corres, le corres, le corres, le corres, le corres No sé Qué tan Descargada tenga la Q Le volví a dar Creo que le volví a dar Pero si lo llevo al granero Me serviría Mira, tanto a la bestia como a nosotros, eh Porque ella revisa las computadoras Yo lo salvo Y... Me apuró hackear de este lado Mira, esto ya está bastante avanzado La verdad Bye No, hombre No, hombre Coyele, 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 coyele Ah, ¿a poco sí, compa? Uy, bye Ay, no creo Y en lo que se tarda en dar la vuelta Ellos lo terminan, bueno ¡Vuelve aquí, vamos! ¡Total! Que le di toda la super vuelta Pero para nada ¿Vieron? ¿Sí vieron? ¡Lo hubiera terminado! Si se hubieran puesto a hackearla, terminaban Uy Bye Chau No, no No, no Bueno, me voy a hackearla arriba, eh Estaré peleando con Carlitos Así que creo que puedo avanzar bastante esto Si la entretenen, lo suficiente ¿Sí se sacrifican un poquito? No, Carlitos ¿Por qué la traes por acá? Es que para que la trae así a mí, sí, él estaba bien Déjame en paz Y ya le dio a colada Y ya le dio a colada En fin Kiri Kiriki Una ayudita, por favor Oh, Dios Voy a tener que ir volando Uy, bien Qué bueno que lo salvó Terminaron de hackear aquí Así que Bueno, ya voy No estamos No estamos Bueno, así estamos Pero no te voy a decir dónde me escondí Ay, al menos terminaron el bucle Bueno Bueno, decídete Entonces yo quiero este lugar Así Así, así Viene, eh Hello Ponte a hackear Ponte a hackear Bueno, no hackees Me voy Es que ¿Por qué no se ponía a hackear? Ay, al menos mis panas Están terminando más contadoras Ya, ya Me voy Me marcho Y a mi barco Le llamo Libertad ¿Dónde estará la otra? La verdad es que no tengo ni idea Así que creo que sí voy a regresar a hackear esa Sí, sí Sí, sí No la terminan antes de que yo llegue Vale Colala Creo que se aventó Se lo amaciaron Eso No es Nuevo Ahí está Terminadísima Me voy Voy a abrir la puerta Pueden, ¿no? Ay, bien Bien Ella tuvo la misma idea No, hombre Al parecer Todos tuvimos la misma idea Colala Y si vamos a la otra puerta Digo, porque La bestia Está aquí Bien cerquita Les juro No No, Kiri Se queda abriendo la puerta, ¿verdad? No nos va a dejar abrir eso Yo creo que lo correcto sería que diéramos la vuelta Bueno Lo intentamos Ni siquiera apreté la E No No, no No puede No puede Al fin Ya la salvaron Ya la salvaron Bien Supongo que si se tardaron un poquito en salvarla Fue porque abrieron la puerta, ¿no? No, sí Es que yo ya no sé si supone de esas cosas ¿Hola? Gracias Cóyale, 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 cóyale Vámonos, vámonos Viene para acá Supongo que trae la Q No me podía ir directa ahí a... ¿Para dónde se fue mi? ¿Pero por qué no te... Kiriki Kiriki, ¿por qué no te saliste? Quisiera yo saber Porque la verdad No tiene sentido Hola No, hombre Bye ¿Baja o no baja? Ah, ya la salvaron Perfecto Adiós Porque... Es que... Yo no entendí qué pasó Pero bueno Creo que sí lo logramos Hola No Uy, bye Uy, qué triste Tuve que salirme Espero que ellos hagan lo mismo, ¿no? Ups Ups La música Bueno, ya está No los puedo despequear Así que yo espero que salgan Ay, no Me tocó ser la bestia Mira Menos mal No voy a escuchar tanto ruido Pero Ni siquiera Ni siquiera supe Qué mapa salió Ay, el aeropuerto Ok, ok, ok Creo que... Bucles, bucles Vale, aquí no hay nadie No revisé lo de aquí abajo Pero no creo que estén hackeando Igualmente Aquí tengo una A ver, aquí adentro No A ver, acá abajo Sí, mira Hola Hola No ¿Por qué? No puedo aventar la Q No Tengo buqueada la Q ¿Por qué me persigue la desgracia? Esto no va a salir muy bien Si de por sí Luego con la Q No puedo Alcanzarlos Ahora sí en la Q Va a estar Pero tremendísimo Hola Bueno Tuve suerte ahí Una cápsula Híjole Es que no tengo la del avión Ya me terminaron Una Y supongo que el Colala Estaba por acá Sí, mira Creo que Creo que había alguien hackeando Pero si fue así ¿Sí corrí? No sé No creo Hola Uy, bye Lo siento Están aquí Una se fue para allá Y otra está caminando Por aquí Listo ¿Dónde está? Aquí está Vente Vámonos Lo voy a tener que Capsular De aquel lado La otra se metió Por la rendija ¿Verdad? Sí Les dije Les dije Ah, vale Creo que sí estoy corriendo Acá te quedas Hola Bien Lo tengo Insisto No tengo la del avión Pero esta me va a servir Saliste por aquí Ay, se me olvida Que está esa pared Vale Listo Y por acá Hola Bien Te tengo El cola la salvó a Carlitos Y yo creo que ya me terminó la computadora de allá No estoy Pero para nada Segura Ay, disculpita Tengo que cerrar todo esto Hola Estaba yo cerrando las puertas ¿Eh? Tuviste, tuviste Cierro esto de acá Y esto de acá Ya sé que Carlitos está ahí Hola Vete, 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 vete Ay, alguien me entró por acá Bueno, ni modo Ni modo Estoy haciendo todo lo que puedo Creo que puede haber un bucle Bien No le salió Bien No le salió Ok, tengo una ahí Tengo esta de acá Y voy a revisar Si de casualidad está la de aquí Sí Perfecto Ya sé dónde están Y este bucle Les puede costar Bastantito Ahora ¿Vas a venir por aquí? Ali Creo que alguien va por acá No te voy a dejar Perfectísimo Lo siento Ella quiso ir por ahí Te lo recontrajuro Lo malo es que creo que sí lo alcanzan a salvar Sí, claro Claro Claramente Pero ya lo tengo con poca vida ¿Dónde estás? Estoy escuchando a alguien caminar por aquí Hola Hola Vete Gracias Hola ¿Terminaron esta de aquí? Sí Sí, sí la terminaron Osh Vale Pero si no están haciendo esta de aquí Pueden estar haciendo la del avión Vete Vete, 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 vete La del avión o la otra de allá Que creo que es más factible la otra de allá Que esta de aquí Sí Ya les dije Así que tengo que correr Hola Estuviste escapando mucho de mí Ni modo Esto cura el destino Estar congelado aquí Adiós Y yo creo que ya no te alcanzan a salvar, eh No, ya no lo alcanzan a salvar Bueno, al menos uno me estoy llevando Y eso me parece fenomenal Hola ¿Qué hubo? ¿Qué crees? Que no sabía de la existencia de esta cápsula ¿En serio creíste eso? Ahora, lo que tengo que saber es por dónde va a venir la otra pana Eh, no tengo ni idea Bye Hello Uy Corre, 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 corre Bien ¿La salvó? No, no la han salvado ¿Y a ti dónde te puedo poner? Ya sé dónde, ya sé dónde No sé si aquí sea una buena idea Colala estaba aquí Colala estaba aquí Y se ha deberido salvar a la otra, claramente No viene por acá Viene del otro lado Hola Hola Colala Colala Corre, 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 corre Corre ¿Qué creen que no sé que salieron por ahí? ¿Se habrán dado la vuelta? No tengo ni idea Ya se van a salir Es que no sé si se dieron la vuelta por aquella sala Para salir por aquí ¿No, verdad? Bueno, en fin Se fueron a la otra puerta Ay, no Creo que es muy obvio que sí Adiós Bye Bye Chao 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 Adiós Bueno, hice todo lo que pude Uy, voy a mutear rápido esto Antes de que salga el sonido del lobby Porque no me gusta Ay, Dios Lo tenía complicado Porque de las cápsulas más feas del juego No había casi ninguna Pero bueno, se intentó Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Denle like Y suscribanse en el botoncito rojo de aquí abajo Le mando un saludo Gracias por traer los ítems del canal Te amo Adiós ¡H Sales Ay, Dios Gracias por ver el video Ay, Dios